Este sábado, el sábado que viene hay pata del colibrí y en esa semana siguiente algunos corresponsales nuestros van a estar en Jerusalén porque hay algunas historias no contadas hay una película que está por estrenarse en los días de Semana Santa donde ponen en entredicho algunas cosas que la Biblia y algunos han hecho han dado como un hecho verdadero pero lo contaremos el sábado que viene ahora nos vamos a limitar a hablar de de otro que está en entredicho de otro que está en entredicho que es el comandante Falcón ya lo ascendiste ahora el comandante bueno, por el que se quiere parecer fíjate que yo con el caso de Henry Falcón yo tengo que ser honesto en esto Falcón siempre ha dicho la verdad Falcón nunca ha dicho mentira o sea, la postura de Falcón independientemente que no nos guste a algunos o que le agrade a otros Falcón siempre ha dicho lo mismo o sea, Falcón es un personaje similar a María Corina es decir, María Corina puede que no tenga votos puede que nadie la quiera pero ella ha sido coherente con su discurso Henry Falcón también Henry Falcón siempre ha hablado de la salida electoral nunca ha creído en el sectarismo siempre, o sea, él incluso cuando él estaba en el chavismo cuando él estaba en el chavismo él decía que era chavista light mi mamá le decía a los personajes como Falcón fuego, fuera un poco, o sea, Falcón siempre ha tenido una postura distinta en el grupo que ha estado pero en el tema que nos ocupa él siempre ha creído en la salida electoral siempre se ocupa criticó al G4 yo no estoy con esto defendiendo es decir, yo no estoy de acuerdo que Falcón sea candidato en estas circunstancias sus argumentos sirven para que alguien nos defienda pues allá es así es, así es pero tiene que decirlo porque claro, hay que ser honesto en eso exactamente, a eso vamos entonces, obviamente Falcón tiene detractores pero como tú bien dicho Falcón no le ha metido a nadie nunca le ha metido ha sido sello en esto a diferencia de María Corina porque también tenemos que tocar ese tema María Corina le dijo a la gente que si la Asamblea Nacional destituía declaraba vacante el cargo de presidente de la república en 30 días habría elecciones y María Corina no fue capaz de después de desmentirse lo que la saca del lado de Falcón Falcón siempre ha hecho lo que cree que debe hacer ahora Falcón fue a la oposición estuvo en la oposición perdió la elección y nosotros por ejemplo sabemos que uno de los grandes inconvenientes que tuvo la oposición fue precisamente no fijar un norte no unirse de verdad sino jugar a intereses particulares ganó la elección del 2015 y en vez de buscar de seguir moviendo la mesa de la unidad como un todo cada quien jugó su camino y en las elecciones de gobernador en vez de reconocer que no estaban preparados para esa elección después de pedirla muchas veces en vez de reconocer que tenían una división interna brutal y que jugaron en muchos casos ellos mismos contra ellos mismos por ejemplo Primero Justicia fue el que peor jugó contra todos los candidatos el culpable de que Andrés Velázquez no sea gobernador de Bolívar no es los militares que le quitaron el triunfo es Primero Justicia que le quitó casi 13% de los votos que tenía Velázquez ¿por qué? porque dejaron un candidato hasta el final y Julio Borges pudo retirarlo en Maracay Primero Justicia con Richard Margo le juzgó para atrás a Ismael García y Voluntad Popular y en Lara volvieron a hacer lo mismo porque decían que Falcón ganando la elección se convertía en un candidato para presidente de la República Claro, haz esta referencia ese es el PJ de Julio Borges porque el PJ de Capriles sí está trabajando con Falcón y está asesorando a Falcón y le está dando dirigentes a Falcón o sea que son dos situaciones dentro de los partidos entonces es interesante ubicar la candidatura a Falcón que tal como tú dices Falcón ha dicho lo que sí así lo sé así lo sé ahora bien mucha gente le pide a Falcón retírate ¿retírate para qué? para volver a ser un tipo no tomó en cuenta por los sectores de la mesa de la Unidad Democrática ahí la quería coger yo se banqueó ahí la quería coger yo la candidatura de Henry Falcón más allá más allá de la apetencia personal y particular que pueda tener Henry Falcón de ganar la presidencia de la República cuestión que en el estado actual de las cosas parece imposible es una una juzgada política lo que yo siempre he estado reclamándole a los políticos hay que hacer una jugada política de Henry Falcón para ponerse en el tapete ya andan viajando anda haciendo la gira ya también va a empezar a ser su alumno de barajita como Julio Borre como Lilian Vitor y como como Antonio Ledesma pero está en el candelero y volvió al top después de una paliza que le dieron a Lara entre otras cosas porque le jugaron para atrás etcétera etcétera con el almirante y tal ahora si Henry Falcón está haciendo política yo lo celebro que me guste o que no me guste esa es harina esa es harina pero está haciendo política ahora el tema de las encuestas que Henry Falcón se ponga a liderar las encuestas me cuesta creerlo porque en un escenario aunque no hay encuestas que son capaces de decir lo que sea y como sea y cuando sea eso también es verdad pero me cuesta creerlo porque en un país en un país donde la masa electoral pareciera ser mayoritariamente no es tan inclinada a ir a las elecciones porque no hay garantía por todo lo que sabemos me cuesta creer que esa masa que dice yo no voy a votar porque no hay no hay garantía vaya a decir pero me gusta Falcón o sea lo veo esas dos cosas esas dos cosas yo sé que una cosa es la intención no 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 pero es que una cosa la encuesta fíjate hay una suerte de manipulación en la encuesta si tú le preguntas a la gente si va a votar por Maduro si tú le das la opción entre Maduro y Falcón yo no tengo duda que la gente va a preferir a Falcón ahí no te está diciendo ahí no te está diciendo mentira la encuesta o sea es lógico que Falcón le gana es lógico que Falcón le gana a Maduro es lógico ahora la otra pregunta que le hacía Oscar fuera del aire es decir la pregunta sería si con este CNS si con estas autoridades la gente vaya a votar por Falcón así es esa sí sería la pregunta hay un tema muy bien interesante que es aquel del ranqueo que se utiliza mucho en el boxeo Rosalén en su oportunidad se ranqueó cuando compitió con Chávez o sea fue el candidato nacional en esta oportunidad de acuerdo a los tres escenarios que presenté en un programa anterior hablaba de que también tiene la posibilidad de ranquearse y tener una alta exposición mediática Falcón eso lo va a poner al nivel tenemos un error hablando de él sí pero sí pero es que es verdad porque es que es una realidad como decía Francisco ahora de que Falcón gane no nos vayamos a caer a mentira ese no tiene vida al lado de de esta elección que está montada para que Maduro la gane y para que le sirva de comparsa a Falcón y le va a ganar por poquitos votos pero va a ganar Maduro porque esto está hecho para este exponer un fraude ahora ahora qué es lo que está diciendo la mesa de la unidad democrática qué es lo que está planteando el frente amplio amplio que por cierto es tan amplio que aquí hay dos bueno aquí no hay ninguno formalmente hasta que hasta que esos dos se pongan de acuerdo bueno por ahí me dijeron temprano que como de costumbre voluntad popular y primera justicia están divididas pero déjame terminar con la cuestión que quería plantear y que y que y que no era otra de que este la comunidad internacional ha dicho lo que ha dicho que no va a reconocer eh ningún resultado de esas elecciones es decir no va a reconocer no va a reconocer a a maduro si gana pero tampoco va a reconocer a cualquier otra de la oposición porque no va a reconocer a ninguno porque la el producto de esas elecciones que consideran fraudulenta pues va a ser un fraude ahora bien el escenario en este país cambia en el momento en que maduro no sea reconocido como presidente por el mundo este por el mundo es decir ya no será un presidente constitucional que a pesar de todo lo que podamos decir lo es a que después de un fraude masivo sea considerado no como un presidente constitucional sino como otra cosa presidente de FARC entonces el el movimiento externo e interno ha de ser diferente no está bien pero fíjense a lo siguiente entonces yo no le suelo quitar la razón a nadie porque cada tiene argumentas según lo que conoce pero la comunidad internacional volvamos a poner otra vez el condicional que pasa si Garrafán afalcó las elecciones quien pierde aquí porque no sé nosotros no comenzamos a hablar de Maduro vamos a hablar de Falcón Maduro lo hablaremos en otro momento pero si pero aguantate un momentico yo no te estoy diciendo como gana Falcón yo no me lo pregunte a mi pero ese no es el asunto lo que estoy diciendo es que Falcón puede ganar la elección ningún analista ningún científico puede negar un evento sin que ocurra no hay una hay una una remota posibilidad pero la hipótesis tendría que validarla ahora bien en la política juegan factores importantísimos y entre ellos en la comunidad internacional que no es verdad que está a tiempo completo pensando que pasa en Venezuela hay problemas en Siria más graves que en los venezolanos el encuentro con Corea del Norte Corea del Sur los chinos un problema de enfrentamiento nuclear hay un problema económico entre Estados Unidos y el resto del mundo que también les llama la atención y en Europa la crisis es mucho más fuerte que la que pudiéramos nosotros percibir desde acá pues bien hay una situación hay que analizarla y no está descartado que incluso el propio gobierno el sector importante del gobierno estén buscando un interlocutor porque es que fue lo que ocurrió con la mesa de la unidad o con los cuatro partidos diría yo para no meterle a la mesa en esto que cada partido tenía su propia política y el gobierno cuando quería conversar con ellos mandaban al círico de Rodríguez sin duda pero mandaban a Rodríguez porque no querían llegar a acuerdo porque se sabía que entre Acción Democrática en Nuevo Tiempo Primero Justicia y Voluntad Popular había tantas diferencias que ellos no se pueden no pueden acordarse porque ninguno puede cumplir el pacto ¿qué va a hacer? cuando Falcón participa en la elección se convierte en un interlocutor válido un interlocutor que se cuenta un interlocutor que juega a lo que está jugando sabiendo que tiene condiciones adversas pero a qué dictadura se le gana se le gana presentándose ahora al entrado se lo van a hacer a Falcón no a la oposición si le ganan con fraude le ganan con fraude a Falcón y a lo mejor Falcón se potencia pero además es el factor que puede permitir la conversación la fluidez en la conversación que es necesaria para saber este embrollo porque los militares no se tiran a ruedo porque no saben qué se van a conseguir ¿a quién le creen al gobierno? hay un detalle importante la primera cosa que hoy vi por cierto que lo vi en una nota de Falcón es que por primera vez oí a un dirigente hablar de la dictadura militar claro en Venezuela lo que hay es una dictadura militar pero nadie lo dice la comunidad internacional no ha dicho que en Venezuela es una dictadura militar que es la que hay ese es el verdadero problema y con los militares hay que hablar los militares solo hablan con unas fórmulas que les garantice que ellos van a tener su espacio ¿de acuerdo? eso es capacidad de entendimiento fíjate hay un pequeño detalle el tema de los presos militares permítame hay un pequeño detalle en este momento hay una fisura militar en este momento evidente la detención del comandante Marín más otras detenciones del comandante Dayala y Ramírez López que se le ha hecho bueno hay varias detenciones que no podemos certificar porque la justicia militar es una justicia mercenaria y evidentemente que demostrar eso comunicacionalmente va a ser difícil pero esa fisura militar hoy tenemos menos militares cuando digo militares me refiero a oficiales superiores subalternos y soy tropa profesional comprometidos con este proyecto ya los militares no te dicen que son chavistas ya empezamos a observar una distancia si esa fisura militar pudiera aumentar pudiéramos tener un plan república que no permita los abusos y esa es una pequeña yo no voy a decir que eso pase pero eso pudiera ser un elemento que pudiera cambiar el resultado en las elecciones amigos vamos a una pausa Ángel hay todo un elemento importante que creo que debemos seguir con él pero no nos olvidemos que después tenemos los de mis venezuelas que lo va a contar Ronald Rodríguez el hombre de el mis venezuelos de los arquídeos y los dos todos apuntan en el mismo canal nos vamos a la pausa y regresamos vamos a la pausa